Ya han llegado a Vallecas Solo que este año las que vienen son Las reinas Y lo hacen a bordo de la carroza por la igualdad y la diversidad Una de las 16 que protagonizan la cabalgata vallecana Con la ilusión de los niños y esperando que vengan los reyes ¡Viva la cabalgata! Dirigiéndola a las artistas y activistas LGTB De Noela Miss, Roma Calderón y la prohibida conocida drag queen Estoy aquí trabajando para dar un mensaje muy importante Creo que hemos molestado porque realmente éramos la imagen de la diversidad La polémica se veía venir desde el Partido Popular Pedían respeto a las tradiciones Una carroza así ni perturba, ni perturbará absolutamente nada Y las redes responden con humor No se puede olvidar que la huida a Egipto fue la primera misión de la patrulla canina Artistas como Alejandro Sanz confirman su asistencia Pues yo me voy a Vallecas a ver la cabalgata Viva la libertad y la tolerancia Hoy en la cabalgata besos, sonrisas Pero ninguna polémica ¡Stop! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!